En la zona centro de la capital de Colima, en donde en este momento un grupo de adultos mayores se está manifestando. La pensión porque así como anduvo en campaña y hasta mujeres que me claridean y me regañan, aquí estoy presente porque todas cuando se llegue el voto me salen a la calle y miren que se va a votar y me regañan. Y ya cuando salen y que me contesten, no me hablan a la calle, no les contesto porque estoy muy enojada. Y yo les digo que parecen perras como andan en la calle, como andan en la calle esperando a uno que salga a votar por ellos. Y yo les digo muchas claridades, ya tengo 78 años y no voy a rajarme, pero de todos modos le pido a él. Y votaron hasta los muertos porque fueron y me pedieron la credencial del estor de mi esposo que ya le han muerto para votar. Y no era cierto para borrarlo, pero no le borraron el voto que querían. Y fueron a mi casa a apuntarme para que votara y que me iban a dar dispensa y no me dieron nada. Señor Nacho, le pedimos de favor que tenga educación y salga si quiere asomarse al balcón. Porque también usted prometió darnos un apoyo a los de 60 a 64 años. Yo vivo en las vías de tren en un jacalito. Estoy separada de mi esposo. No recibo ni un centavo. Vivo de limosna. Y yo he querido hablar con usted, pero es muy difícil verlo a usted. Entonces yo le suplico, por favor, que tenga usted educación y salga y reciba a toda esta gente que viene a pedirle lo que ustedes les dieron de apoyo. Que tenga dignidades a la casa. Y así como nos pidió el voto a todos, queremos que también usted nos ayude y nos apoye en lo que necesitemos. Mi nombre es Socorro Velasco Azunillo. No tengo miedo de darle mi nombre porque vayan a tomar represalias en contra mía, pero no me importa. Si tengo que morir luchando, lo haré, señor. Le pido, por favor, que salga y dé la cara. Que no le dé la cuenta. Nacho, te habla María Goretti. Acuérdate que yo anduve contigo en todas las campañas y en todas las campañas te dije apoya a los de la tercera edad, agárrate de ellos y no nos ganas. ¿Y qué hiciste? ¿Lo prometiste? ¿Me lo cumpliste? No, ¿verdad? Ahora te pido y te exijo que lo cumplas. Como hombre, como padre, como hijo, como gobernador y como yo, María Goretti. Y tu mera, mera mamacita te lo pide y te lo exige. No, 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 no. Sinvergüenza ser lo que tienen. Andaba prometiendo lo que no tenías. Claro que sí. Todo andaba regalando. ¿A costillas de quién? De nosotros todavía. Y no te llenas. Y no hay que tenerle miedo a decirle a quien sea lo que es. Sus verdades. ¿Por qué? Él no le daba vergüenza andar con su carota muy ancha como la del perro. Pues sí, para hacerle la verdad. Porque nomás abren las portitas ahí, las ventanas para ver si de verdad es cierto que estamos aquí. Y no nos vamos a ir hasta que dé la cara. Si tienes vergüenza. ¿Eh? ¿Eh? Gracias. Gracias. Derivada de esta ley que es retroactiva en términos de protección de los derechos. ¿Hasta el momento cuántas se han presentado? Estamos cerca de las 10 que tienen paros que se han presentado, que en sí nada más se ocupan 30, porque es una acción colectiva que una vez que se nos conceda el derecho de estas 30 personas, se estarían ampliando y protegiendo en su conjunto a todos los adultos mayores a los cuales ya no tienen derecho a recibir la fecha con la terapia. ¿Hay algún periodo para que se les dé respuesta a las solicitudes que están haciendo? Desde luego que sí. En esta semana tendremos ya noticias en cuanto a la suspensión. Hemos pedido que implicaría que se les regresara de manera inmediata a su persona alimenticia por tratarse del aseguramiento de la vida de los adultos mayores. Los alimentos representan la posibilidad de subsistir o no. Y entonces se ha pedido una medida cautelar que estaremos pidiendo en esta semana o a más tardar en el mes de la siguiente semana. ¿De darse cuántas personas se beneficiarían adultos mayores? Todos los adultos mayores. Los más de 2.000 adultos mayores que han sido dados de baja del padrón. Y ahora veo que no es cierto, me equivoqué. Pero sal y danos la cara, dinos. Porque si no puedes, déjale el espacio a otro. Al interino, a ver si acaso ese que macheteó palos, ese muere mejor que tú gobernar Colima. Danos la cara. Por favor, Nacho, da la cara. Dejáselos a uno que cumpla si no quieres tú letillear con los viejitos. Tiene mucho viejito Colima. Tienes que darles la cara. Y como nos besan nosotros, te vas a ver un día también. ¿Acaso llegas? Por favor, Nacho. Buenos días, compañeros. Este, venimos aquí a exigir el pago de los adultos mayores, ¿no? Cada rato y cada instante nos dice el gobierno que van a pagar a todos los adultos mayores. ¿Verdad? ¿Que qué sucede? Que le pagan a una minoría y a otra minoría. No. Entonces, nosotros estamos unidos completamente para luchar por esto. Luchar por los compañeros. Hay adultos mayores que ya murieron esperando su pensión. Entonces, yo exijo y todos exigimos que se nos pague la pensión. Que se pague la pensión. Que no sea una minoría la que le está pagando la pensión, ¿verdad? No queremos burlas. Queremos actos. Cuando usted, señor gobernador, prometió, cuando tomó el cargo para ser gobernador, prometió proteger a los adultos mayores que ha hecho. No los ha protegido para nada. Todos los adultos mayores fuimos los que hicimos posible que llegara a ser gobernador. Porque más de tres mil adultos mayores votaron por usted. Así que no nos queda más, señor gobernador. Aplausos. Pues, amigos de Archivo Digital, hasta aquí nuestro reporte desde Palacio de Gobierno. La última parte de la ciudad de un departamento de desplazamiento de las primeras comunidades. No hay tres mil cuarentenas también. No hay tres mil cuarentenas. ¿Ya está en el centro de la ciudad de Granada, el clínico, la pestiño y la pestiño? Ya está en el centro de la ciudad de la ciudad de Granada. En los names de las primeras comunidades. En el centro de la ciudad de Granada, la ciudad de Guadalajara,